...derecho al pueblo. Y en esta segunda etapa de la revolución, ¿qué ha hecho nuestro gobierno revolucionario? Movilizar médicos de las diferentes especialidades de los diferentes hospitales de referencia nacional. Y le podemos mencionar a la imponseca, Alberta Calderón, hermanos Los Morales, que vienen a Jalapa, de León, del departamento y del municipio que se movilizan, a todas las comunidades. Y aquí en el municipio, ¿cuántas cirugías ha hecho la brigada médica sandinista? Un gran sinnúmero. Que nuestra gente necesita. Mientras se nos preparan los médicos que tenemos en Cuba y en Venezuela. Y los médicos que han venido de Cuba están trabajando en la costa atlántica. Porque la costa atlántica necesita médicos también. Aquí en Jalapa, los médicos nuestros están en otros departamentos. Pero ya los tendrían. De manera que a medida que avanza nuestro proyecto revolucionario, vamos a seguir dando más salud de manera gratuita. En Nicaragua, no se sabía cuántos compañeros y compañeras discapacitadas existían. Vino la brigada médica cubana, todos con vos, que integraron. Médicos cubanos nicaragüenses, hicieron un estudio para ver cuántos discapacitados teníamos y qué tipo de problemas. Y logramos atener ese estudio. Ahora, por segunda vez, primero la brigada, todos con vos, atender estas demandas. Que a nuestro gobierno revolucionario, a estos compañeros y compañeras con casos gris, les mando un paquete alimentario todos los meses. Ya les hemos dado sillas de ruedas. La municipalidad los equipó con camas, con colchones, con plástico, es decir, con un sinnúmero de cosas que dejó de referencia la brigada médica cubana de Nicaragua, todos con vos, y la atención médica, que no les falta, a través del Ministerio de Salud de aquí del municipio. La electrificación, cuántos proyectos en las comunidades no ha habido, a través de las esquinas del gobierno municipal, del nacional, que se está impulsando en todas las comunidades. Aquí en Jalapa, a través del gobierno municipal, el pueblo ciudadano se mandó y han buscado alternativas de iluminar las calles de Jalapación. Se han estado mejorando, se han estado mejorando las calles de Jalapa, aduquinadas, reparadas, para poner bonito. Y vemos los parques, los parques pues ya se comienza a darle otro rostro. Ya vemos el parque de aquí, el infantil. Mucha gente está visitando el parque en esta Navidad. Y también nuestro gobierno no se ha olvidado a las madres de caídos, madres de los ni mártires, de la revolución, y las madres de la resistencia nicaragüense. Todos los meses le viene un paquete. Ahorita ya está aquí en el municipio un paquete para las madres especiales, que le envía el gobierno revolucionario. Ya tenemos también en nuestro municipio los juguetes, las piñatas, los regalos que envía nuestro gobierno revolucionario. Cinco años de gobierno, cinco años que han perdido los juguetes, los caramelos, las piñatas, tres mil y pico de juguetes, dos mil y pico de piñatas, dos mil y pico de bolsas de caramelos. Ustedes creen, pueblo de Jalapa, hermanos y hermanas, que nuestro gobierno revolucionario ha triunfado con ese premio que ustedes le han dado con ese voto y que ahora con la mayoría de diputados en la asamblea, nuestra revolución va a despegar enormemente para poder combatir la pobreza. Eso es, combatir la pobreza. Nuestro gobierno impulsa más de 42 proyectos sociales para desarrollar Nicaragua, para poder salir de la pobreza junto con todos y todos ustedes y que nuestro gobierno lo ha dicho y lo dijo cuando agarró nuevamente el poder en la segunda etapa el pueblo presidente del pueblo presidente no me queda más que desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo que estemos en familia y en unidad. Muchas gracias. Y así de esta manera concluimos este capítulo nos ponemos de pie para despedirnos escuchando las notas sagradas de nuestro himno nacional. que nos ponemos de pie ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!